No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Tus encantos de varón ser que me hace arder y que me quema el pecho de pasión Te quiero siempre así, estás clavado en mí como un puñal en la carne Te quiero cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de morir Tengo miedo de perderte, de pensar que no hay de verte Porque esta duda brutal, porque me abre de sangre Sin cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevó Y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar Te quiero cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte, de pensar que no hay de verte Porque esta duda brutal, porque me abre de sangre Sin cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevó Y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar Te quiero siempre así, estás clavado en mí como un puñal en la carne Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad Quiero tus brazos morir